La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Dios que ha sido tan misericordioso Jesús que vino, que murió por nosotros, pero sobre todo que ha resucitado Y este es el motivo, dice, de mis cadenas que ahora estoy llevando Pero yo les he llamado para hablarles, para contarles y para anunciarles esta esperanza que estoy viviendo Esta esperanza que es para nuestro pueblo el levantarnos, el resucitar verdaderamente Y sobre todo para que ustedes puedan saber que Jesús ha resucitado por la fuerza del Espíritu de Dios Y así se han cumplido las esperanzas del Antiguo Testamento Bueno, este es el discurso de Pablo y esto es lo que Pablo está presentando aquí a su comunidad Pero qué lindo, queridos hermanos, el entender y el saber que Pablo no desaprovecha ni un solo segundo de su propia vida para poder evangelizar Como conocemos, ¿verdad? En esa carta a los corintios, justamente cuando él tiene esa frase y dice Ay de mí, si no evangelizar Va estando en prisión igual Les llama a sus hermanos, a sus compañeros Y les anuncia a Jesucristo Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén